Mi esposa que hoy está cumpliendo años de parte de su esposo, el mago, el mago Oltmer. Compláseme con la salsita de corazón de acero, claro que sí. Bueno pues mi mago, vamos a complacerlo, claro que sí, con la salsita. Esperemos que salte a su esposa a bailar porque es su cumple y se lo merece. Y gracias por venir al mejor lugar que a los policiales, los mejores eventos, Sanof Jardín. Voy a bailar con el champi, sí señor, vamos a bailar la salsita de corazón de acero. Venga, vamos a bailar. Venga salseros, venga salseros, vamos al centro de la pista, al centro de la pista. Si venga chingado. ¿Dónde está el mago y su esposa? ¿Dónde está el mago? Ahí están los vecinales. Compacidos. Vamos a bailar el champi, en la romántica. Vamos a bailar el champi, en la romántica. Cántas en el oído, mi mago. Cántas en el oído, mi mago. Aquí es el corazón de acero. Aquí es el mago. Si eres un mago y su esposa, la romántica. Y quédame a tu lado. Me dio buen resultado. Siento que siempre que al final, yo soy un solado. A toda mi gente que va llegando, bienvenidos, buenas noches y tuya que nací en amor, que se sintió su ausencia de mi corazón para que la desilusión todo fue diseñado Si esto no lo oigo, me diste a mano, me extraña el corazón sincero y siempre fuiste tú, que no es mi bonita, no es mi bonita, no es mi bonita, no es mi bonita y siempre se nos da, cada vez sólo te sentí muy triste y siempre sin ser en amor, y antes sabía tomar tu mandato y no me lo reemplazaste Quién iba a imaginar, necesitar otras felices pa' olvidarte Si estaba en juego, me distan los dedos, regaléme un beso de acero y siempre fuiste tú y yo te lo pide, no la van a dar los matos, los locos, los locos, los locos y yo te lo pide, no 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 te lo pide y yo te quiero ir a imaginar, necesita otras caricias para motivarte que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito es mi bonito Sincero Con tu alma respirada, gracias a ti y a toda tu alma triste de expresarte ¿Quién iba a imaginar? Necesita otras caricias para complicarte Necesita otras caricias para complicarte Se sube, ser un beso, no te lo pide, no te lo pide, no te lo pide, no te lo pide Y en el corazón de acero Siempre fuiste tú Oye la presencia de ti, sí Un mitón de acero y un pido ese al primero Te amaba y de verdad La chanuda para toda la organización de Spermín Permítanme para provocarme Y las chicas de Spermín San Pablo, Topal Y las chicas de Spermín ¡Ahí les va! 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 La gente de la empresa Spermín Bienvenido Buenas noches Están en el lugar indicando Sí señor Gracias a ti a todas los malditos Reemplazar a ti ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 ¡Suscríbete al canal!